Es decir, ¿por qué comprarme a mí en vez de que le compres al otro? ¿O por qué le están comprando al otro y no me están comprando a mí? La respuesta no está fuera, la respuesta está dentro de la empresa misma que a veces piensa que por ponerse ahí y poner un anuncio de que está más barato realmente va a vender. Eso no es cierto. Por eso el branding son todas unas estrategias que realmente van sobrellevando y que tienen que tener un impacto en el consumidor. Incluso también el branding enseña cómo ser más selectivos en cuanto a los precios. Gracias por ver el video.